hola a todos cómo están espero que anden muy bien muchas gracias por ver este vídeo una nueva entrega de pablo borsoy un vídeo de matemática y de física antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más vídeos y llegar a más gente por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los vídeos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás abajo para nuestros datos de contacto si quieren estamos realizando clases grupales individuales a distancia y presenciales así que si quieren más detalles tienen nuestros nuestro contacto a continuación vamos a empezar con el vídeo de hoy bien vamos a seguir con el siguiente problema es un poco más conceptual que el anterior pero consta de lo siguiente vamos a tener un móvil acá vamos a tener un móvil este es un problema también de velocidades relativas y de velocidades absolutas así que hay que tener cuidado un poco con este tema vamos a tener nuestro sistema de referencia fijo en este sentido x1 y x2 y acá vamos a llamar al sistema de referencia móvil de un objeto y 2 y 1 este es un problema donde vamos a tener un objeto de movimiento y dentro del mismo si una determinada posición respecto del mismo si de respecto relativa respecto de cómo se mueve uno respecto de otro entonces vamos a tener acá un bloque si en este caso ustedes pueden imaginarse que esto es como similar a digamos a un vagón de ferrocarril o demás que tiene este movimiento vamos a tener en este caso punto p sí que es el testigo de este de este objeto y después un resorte acá que está unido al mismo vamos a trabajar este problema también con coordenadas cilíndricas cilíndricas esféricas si en este caso van a ser esféricas si y vamos a tener el por el sub fi perdón cilíndricas es sub ro ok y esto está moviéndose con una determinada aceleración a entonces vamos a tener punto p que está suspendido si de una de un resorte constante k en este caso de longitud natural despreciable vamos a tener una aceleración constante que en este caso va a ser a por x sub 1 constante aceleración constante sigo con esto porque no es velocidad constante ok respecto digamos a en este caso a los rieles que serían x 1 x 2 serían los rieles de este vagón que estamos viendo y x 1 y 1 y y 2 es un sistema que es relativo o está dentro de el sistema móvil luego tenemos que esto está sujeto a la aceleración de la gravedad que esto va a ser menos g por x 2 versor ok y luego en este caso vamos a tenerlo vamos a poner acá sistema fijo así que va a ser o x 1 x 2 luego tenemos el sistema móvil que en este caso va a estar dado por a y 1 y 2 ok y luego el sistema en este caso estamos hablando de coronas cilíndricas pero vamos a hablar de coronas polares del punto el versor radial y el versor phi del ángulo en cuestión ok eso es el cuadro de situación bueno ahora vamos a ver qué preguntas tenemos en cada caso en primer lugar la idea sería establecer la expresión vectorial de la fuerza en términos de o sea en términos de la fuerza relativo al sistema de movimiento ok o sea estamos hablando de fuerza como menos masa por aceleración respecto de a que sería el sistema móvil ok en el punto a en términos obviamente de la masa del cuerpo de la aceleración que tenemos en este caso y los versores unitarios ok bueno qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá nosotros vamos a tener cuidado con lo siguiente si por ejemplo si nosotros tenemos un sistema si digamos si nosotros estamos parados dentro del sistema en movimiento lo más probable es que nosotros nos movamos con el objeto con lo cual no va a haber digamos una no va a haber un movimiento relativo a nosotros porque nos estamos moviendo conjunto con el sistema si nosotros en cambio tenemos un observador que está en los rieles es decir un observador que está donde en un sistema fijo abajo ahí lo que vamos a tener es lo mismo si vamos a tener de hecho la suma de fuerzas acá en este caso lo que tenemos que tener cuidado es en este sentido para nuestro sistema de referencia si vamos a tener que digamos una fuerza ficticia que apunta hacia el sentido contrario entonces eso sería un poco la definición de por qué esto está puesto con menos masa por la aceleración relativa etc. etc. entonces nada esa sería un poco la definición después orientado frente a esto como están puestos los versores tenemos que hacer una descomposición congruente con lo mismo es decir fíjense ustedes que en este caso el ángulo vamos a ubicarlo acá en negro el ángulo phi que es el ángulo que se genera con la vertical esto nos da la pauta de cómo se descomponen los vectores y los versores en sí mismos entonces vamos a tener por ejemplo nosotros tenemos x2, x2 y x1 son paralelos entre sí después vamos a tener acá en verde este sistema entonces vamos a tener e sub phi y e sub raw lo estoy poniendo en el sentido positivo del mismo en el sentido que acá se define como positivo y nosotros vamos a tener que phi es este ángulo con lo cual por alterno e interno va a ser este mismo va a ser este mismo y este mismo si nuestra aceleración va en este sentido en el sentido que ustedes ven acá en el sentido positivo nuestra aceleración ficticia iría en el sentido contrario con lo cual tenemos la aceleración menos la aceleración de este lado y si hay que descomponerla en dos componentes para phi y para raw entonces vamos a tener por ejemplo la aceleración en términos de phi y luego la aceleración en términos de raw en términos de phi si ustedes observan para el triángulo rectángulo lo que tenemos acá está asociado con el cateto adyacente con lo cual estamos hablando de asociación de phi sería con el coseno de phi y la asociación en raw sería con el seno del mismo eso para empezar eso nos va orientando un poco hacia donde vamos a ir en cada caso entonces en ese sentido luego tenemos los versores que fíjense como lo pide el diagrama apuntan en sendos sentidos positivos hacia allá entonces en este caso la fuerza que nos piden definir va a ser masa por el módulo de la aceleración que acá ya está definido como una constante fíjense, es una aceleración constante entonces vamos a tener esto por la aceleración por ahora en paréntesis seno de phi por e sub raw más coseno de phi por e sub phi y esa sería la expresión de la aceleración en ese caso bien luego lo que pregunta el problema es determinar las ecuaciones escalares de movimiento relativo respecto de sus niveles de referencia respecto del tren y demás a lo largo de las líneas de coordenadas tangentes a los vectores unitarios y en términos de todo lo que nosotros de todas las variables que tenemos rho, phi, etc, etc y sus derivados entonces para esto ¿qué deberíamos hacer? así como nosotros obtuvimos la ecuación de aceleración en estos términos lo que debemos hacer es decir bueno, ¿qué fuerzas contribuyen a lo mismo? nosotros en este caso tenemos dos fuerzas si hacemos un diagrama cuerpo libre del objeto por ejemplo vamos a hacerlo acá en limpio vamos a tener por ejemplo en este caso diagrama cuerpo libre yo voy a poner los dos sistemas de referencia porque básicamente está bueno para saber la conversión de uno a otro tenemos x1, x2 y el sistema de referencia en coordenadas polares donde vamos a tener e sub phi y sub rho ok y luego los ángulos anterno e interno de phi correspondientemente entonces por ejemplo si vamos al sistema en este caso tenemos la fuerza elástica que apunta en este sentido ¿sí? apunta hacia al resorte fíjense que en este caso tenemos que la fuerza elástica lo que trata de hacer es de restituir la posición original que tenía el resorte por eso apunta en este sentido y luego tenemos el peso ¿sí? de este lado obviamente en el sentido de menos x2 eso solo ahora si descomponemos cada una fíjense la fuerza elástica está íntegramente en menos c sub rho con lo cual porque justamente es radial hacia donde está parado el objeto ¿ok? pero la fuerza peso sí hay que descomponerla y si la descomponemos vamos a tener acá dos componentes por ejemplo en este caso vamos a tener peso por coseno de phi y en este caso va a ser con el versor radial positivo y esta va a ser con peso por seno de phi pero con el versor de tita negativo porque apunta en sentido negativo de lo que habíamos dicho al principio entonces vamos a tener peso en este caso como masa por el vector de gravedad que esto nos va a quedar como masa por la gravedad por coseno de phi por e sub rho menos seno de phi por e sub phi y en este caso la fuerza elástica que nos va a quedar como menos k por rho por e sub rho y a su vez nosotros las ecuaciones de aceleración en función de las coordenadas polares o cilíndricas en este caso cilíndricas no porque solamente somos dos dimensiones estas expresiones las vamos a sacar de los términos antes digamos de los ejercicios anteriores que habíamos dicho de sistemas de coordenadas así que nada por las dudas si tienen dudas chequenlo ahí pero esa sería un poco la idea entonces la aceleración en coordenadas polares nos va a quedar como ¿no? en este caso la derivada de rho dos veces menos rho por phi punto al cuadrado por e sub rho más rho por phi dos puntos más dos rho punto por phi punto por e sub phi ¿sí? entonces ahora para la sumatoria de fuerzas así como la sumatoria de fuerzas nos va a quedar como masa por aceleración y esto a su vez nos va a quedar como peso más fuerza elástica que son las únicas dos fuerzas que actúan lo que tenemos que hacer es sumar estas dos ecuaciones y asociar los versores en cada uno entonces por ejemplo acá vamos a tener dos versores en este caso vamos a tener para el sub rho vamos a poner acá en negro entonces vamos a tener por ejemplo esta parte esta igual a esta que ahí entonces vamos a tener masa por gravedad por coseno de phi menos k por rho esto y esto sumarle después el tema de la aceleración de la fuerza ficticia que habíamos dicho anteriormente ok entonces en este caso vamos a tener más la masa por la aceleración por el seno de phi y esto nos va a quedar igual a rho dos puntos menos rho por phi punto al cuadrado y luego el otro en rojo acá esto le tenemos que agregar el término con e sub phi que hemos dicho al principio entonces en este caso esto nos va a quedar como menos m por g por el seno de phi más masa por aceleración por el coseno de phi esto es igual a masa por este término que es rho por phi dos puntos más dos por rho punto por phi punto ok y con eso ya tendríamos las ecuaciones de posición digamos de aceleración y demás en este caso luego viene lo segundo que es en este caso decimos que ocurre por ejemplo cuando nosotros tenemos phi que es una constante ¿no? lo que tenemos que encontrar es el valor del ángulo asimutal que es el ángulo asimutal básicamente ¿sí? básicamente cuando nosotros tenemos digamos en el caso de phi constante en qué situación este sistema estaría en equilibrio por ejemplo entonces con phi constante ¿qué ocurriría? bueno esta ecuación por ejemplo la segunda haría que nuestra segunda derivada respecto al tiempo nos haría cero ok bien entonces vamos a ver ahora qué hay que hacer en el caso de encontrar el ángulo asimutal básicamente cuando phi sea constante bueno en este sentido nosotros lo que vamos a tener por ejemplo es con phi constante las derivadas primeras y segundas se hacen cero con lo cual la ecuación de sub phi en este caso nos va a quedar como menos la gravedad menos la masa por la gravedad por el seno de phi más masa por aceleración por coseno de phi igual a cero lo que queda a partir de acá es despejar phi básicamente esto es más algebraico que otra cosa fíjense que podemos inclusive sacar factor común la masa y eliminando ambos lados vamos a tener g por seno de phi es igual a la aceleración por coseno de phi y luego despejarlo como que la tangente de phi nos va a quedar como la aceleración sobre g o lo que es lo mismo que phi nos va a quedar el arco tangente de la aceleración sobre la gravedad ok eso sería un poco la idea que ocurre por ejemplo en el caso siguiente ¿no? en el caso siguiente nosotros vamos a tener si un caso marco acá con 4 donde vamos a tener phi como una constante y lo que hay que hacer es expresar o encontrar la expresión del equilibrio radial en el sentido de que la distancia va a estar en términos de omega que es la constante del resorte sobre m la gravedad la aceleración en ángulo phi es decir en este caso hablando de un ángulo constante el resorte podría estar o no digamos en el sentido de una determinada vibración por el hecho de tener un resorte que sometió una fuerza elástica como siempre digamos linealmente constante ¿no? entonces eso o de proporcionalidad lineal eso sería un poco la idea ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros? ¿sí? ¿qué es lo que ocurre con el equilibrio radial? bueno el equilibrio radial básicamente nosotros tendríamos que tener si vamos al dibujo donde nosotros nuestra distancia o nuestro ángulo rho nuestro ángulo va a ser constante pero a su vez nuestra longitud rho ¿sí? no va a cambiar ¿sí? la longitud en términos de coordenadas polares y vamos a las ecuaciones que armamos anteriormente nosotros habíamos armado dos una la usamos para el ángulo asimutal cuando teníamos que el ángulo era el ángulo era constante y por lo tanto su variación con respecto al tiempo era cero y luego ¿qué le ocurre cuando digamos el radio la distancia es constante? en ese sentido nosotros lo que vamos a tener es que si se cumplen las dos obviamente se va a anular esta como ya vimos antes pero también se va a anular la siguiente porque obviamente si rho es constante su segunda derivada respecto al tiempo vale cero y a su vez la derivada del ángulo si el ángulo es constante su derivada vale cero con lo cual se anula todo este término entonces la ecuación es la misma voy a volver a escribirla pero fíjense ustedes entiendan el por qué es la misma o sea que en este caso va a quedar como masa por grave por coseno de fi menos la constante por rho de equilibrio ¿sí? más la masa por la aceleración por seno de fi es igual a cero nuestra idea en este caso va a ser llegar a esa posición de equilibrio a esa longitud de equilibrio con lo cual vamos a despejar los términos de esta ecuación en este término voy a pasarlo sumando vamos a tener masa por gravedad por coseno de fi más la aceleración por el seno de fi esto es igual a la constante por rho sub e y luego rho sub e en este caso nos va a quedar como la masa dividida de la constante plástica por g por coseno de fi más a por seno de fi ¿de acuerdo? entonces sería la expresión ahora la idea con esto ¿para qué nos sirve? justamente una de las formas es expresar cómo cambiaría el siguiente punto cómo cambiaría la coordenada radial con respecto al tiempo siguiendo las las siguientes condiciones por ejemplo ¿no? vamos a tener ángulo constante vamos a tener que el ángulo en cero nos va a quedar con una posición inicial determinada la derivada respecto al tiempo en cero nos va a quedar cero la velocidad inicial cero y la idea sería expresarlo en términos de estas cantidades ¿no? bueno en ese tema si nosotros vamos a digamos a la expresión original por ejemplo nosotros habíamos hablado de cómo expresar por ejemplo digamos la ecuación de un movimiento en una forma un poco más digamos de una forma distinta ¿no? entonces vamos a volver acá las condiciones que nos habían dicho fueron que el ángulo era constante por lo cual esta primera ecuación de movimiento va a anularse este término ¿si? el resto va a seguir igual porque no estamos hablando del caso anterior de equilibrio sino que simplemente vamos a tener esta herida que se hace cero con lo cual lo vamos a reescribir simplemente lo que vamos a hacer es pasar este término del otro lado o lo que es lo mismo pasar todos de este mismo lado ¿si? es en la misma ecuación solamente sin este término y todos los términos de un solo lado entonces en limpio haciendo esa operatoria la ecuación en limpio va a quedar de la siguiente forma como ro dos puntos más la constante sobre la masa por ro menos g por el coseno de fi más aceleración por el seno de fi igual a cero ok entonces hay un pequeño cambio de variable que se puede hacer acá que es lo siguiente esto es casi casi como una ecuación diferencial homogénea la única diferencia que tenemos es que digamos tenemos una constante en este caso que es esto que ustedes ven aquí g por coseno de fi más a por seno de fi entonces para salvar esa indeterminación una forma sería inteligente y que planteé el problema que la verdad que está buena para resolver este punto es el siguiente nosotros podemos sustituir hacer una sustitución del siguiente estilo r una variable nueva que sea ro más una constante entonces la constante vale lo que ustedes quieran que valga puede valer digamos un determinado paquete de variables o lo que sea en ese caso lo que deberíamos tratar es que r sea ro si nuestra variable de ro menos masa sobre la constante por g por el coseno de fi más a por seno de fi ¿con cuál es el objetivo de esto? bueno llevar esta ecuación a ya les digo una ecuación diferencial de segundo orden homogénea es decir que solamente tenga r como la variable que vamos a elegir y sus segundas derivadas eso está bueno porque ya es una ecuación con la cual un modelo de ecuaciones con la cual nosotros ya sabemos cómo resolverlas una ecuación estándar generalmente aplicada a movimientos y la teoría armónico y este ya la respuesta nos viene dada de antemano entonces vamos a reemplazarla en este caso si fíjense en este sentido yo dejo acá las dos ecuaciones y yo reemplazo vamos a tener r dos puntos la segunda derivada todo esto es una constante con lo cual nos va a quedar como r dos puntos y r reemplazándola si mismo yo reemplazo r en este caso esto me va a quedar como r más todo esto m sobre k por todo lo que está dentro del paréntesis entonces en definitiva esto nos va a quedar en limpio r dos puntos más k sobre m por r más m sobre k por todo lo que estaba entre paréntesis menos todo lo que estaba entre paréntesis entonces al momento de hacer la distributiva en limpio esto va a quedar como r dos puntos más k sobre m en este caso disculpen esto es r y en este caso al momento de es r c más k sobre m por m sobre k por paréntesis menos el paréntesis esto es 1 1 menos 1 se hace 0 con lo cual la ecuación en limpio nos va a quedar de esta forma si ustedes observan esta ecuación como habíamos dicho antes es la ecuación la solución de o básicamente plantea un movimiento oscilatorio armónico simple ¿por qué? porque básicamente tenemos una segunda derivada una función que tiene la segunda y la primera derivada juntas ¿ok? ese sería el key de la ecuación entonces en ese caso ¿cuál sería la solución de esta ecuación? es decir esto es una ecuación predeterminada ¿si? y este tipo de ecuaciones la solución que tienen en este caso va a ser la siguiente vamos a tener esto ¿si? que vemos acá es el omega al cuadrado que es la frecuencia digamos de oscilación del problema entonces esto viene dado por una solución de orden trigonométrica entonces r en función del tiempo como solución nos va a quedar a que es la amplitud del problema del movimiento por coseno de omega es decir si esto es omega al cuadrado omega va a ser la raíz de todo esto por tiempo más fi que es un ángulo inicial de posición al momento al momento de reemplazar con ro es decir si reemplazamos con el ro inicial ro en función del tiempo nos va a quedar r más la constante entonces es la misma que esto a por coseno de la raíz de k sobre m por t más fi y luego más la constante que hemos dicho que era m sobre k por g por coseno de fi más a por seno de fi ok esa sería la idea ahora la idea justamente es tratar de encontrar mediante las derivadas cuáles son las condiciones iniciales del problema porque el problema que nosotros tenemos acá es que no tenemos ni la amplitud ni la posición inicial del problema con lo cual puede ser un poco más complicado pero bueno vamos a ir derivando las expresiones entonces en este caso vamos a empezar derivando esta es la cuestión de posición vamos a empezar derivándola con las condiciones que habíamos tenido al principio que dijimos nosotros que la derivada inicial respecto al tiempo nos va a quedar cero si derivamos esto respecto al tiempo vamos a tener menos a por seno de la raíz de k sobre m por el tiempo más fi por raíz de k sobre m todo esto que es una constante se hace cero así que no hay problema r igual a cero quiere decir que en cero quiere decir que si reemplazamos por cero acá en el tiempo vamos a tener esto igual a cero así que en cero esto nos va a quedar menos a por seno de cero o sea seno de fi directamente es igual a cero todo esto perdón por raíz de k sobre m igual a cero como todo esto es una constante la ecuación queda como seno de fi es igual a cero con lo cual a términos de condiciones iniciales se puede poner como que fi es cero porque satisface las ecuaciones no hay problema y luego tenemos también la condición de que ro en cero nos va a quedar una posición inicial ro sub cero por ejemplo entonces al momento de reemplazar ro en cero si en la ecuación original vamos a tener acá por ejemplo esto va a ser a por coseno de cero esta parte de cero coseno de fi como fi es cero esto es coseno todo esto es coseno de cero con lo cual da uno con lo cual a por uno va a quedar como a más m sobre k todo esto por g por coseno de fi más a por seno de fi todo esto nos va a quedar como ro sub cero la idea acá es despejar a entonces a nos va a quedar como ro sub cero menos m sobre k por g coseno de fi más a por seno de fi entonces nada la idea es que ahora los puntos claves esta sigue siendo la misma solución hay que reemplazar por a es decir lo que voy a hacer ahora es incluir la a donde estaba al principio y el fi correspondiente no hay mayores cambios entonces en definitiva la respuesta va a quedar de esta forma finalmente así queda el resultado vamos a hacer ahora el último punto que en este caso vamos a considerar lo siguiente por ejemplo supongamos que tenemos ro constante a va a ser igual a cero y estamos en el límite de las pequeñas oscilaciones o sea pequeñas oscilaciones estamos hablando de ángulos muy cercanos a cero por lo menos muy pequeños y cercanos donde podemos hacer ciertas aproximaciones yo las voy a escribir porque están en el enunciado pero por las dudas para que se entienda el problema vamos a tener ro constante vamos a tener que nuestra selección nos va a quedar cero vamos a tener ángulos muy cercanos a cero con lo cual se puede aproximar que seno de fi nos va a quedar cercano a fi esto es importante para el modelo matemático que vayamos a trabajar ok entonces la idea con esto es expresar el periodo t de la oscilación en términos de las varias escalares que nosotros tengamos en cuenta entonces para esto vamos a ir a la ecuación a la segunda ecuación que teníamos yo le voy a escribir desde cero nosotros en este caso en la segunda ecuación de movimiento que si ustedes observan era con e sub fi que en este caso nos quedaba como menos la masa por la gravedad por el seno de fi más la masa por la aceleración por el coseno de fi esto era igual a la masa por rho por fi dos puntos más dos por rho punto por fi punto bueno vamos a ver cuáles son las aproximaciones por ejemplo rho constante está diciendo que su derivada respecto al tiempo va a ser cero con lo cual esta parte se anula coseno de fi va a ser uno con lo cual esto va a ser uno a va a ser cero así que toda esta expresión se hace cero porque estamos multiplicando todo por cero seno de fi se va a aproximar a fi esta parte directamente y luego tenemos respecto a esto fi dos puntos entonces en limpio esto nos va a quedar como menos la masa por la gravedad por fi esto nos va a quedar como la masa por rho por fi dos puntos y esto obviamente que si dividimos ambos lados por la masa la masa se cancela si pasamos todo un solo lado vamos a tener rho por fi dos puntos si más la gravedad por fi esto nos va a quedar igual a cero y esto tiene ya todos los componentes para transformarse en una ecuación diferencial homogénea de segundo orden si en este estilo definitivamente entonces acá para el paso que falta es dividir ambos lados por rho ok entonces vamos a tener fi dos puntos más g sobre rho por fi esto es igual a cero y fíjense este es el mismo caso que habíamos hablado antes estamos hablando de una ecuación de unos movimientos oscilatorios armónicos una ecuación diferencial de segundo orden homogénea si este que sigue ese patrón entonces todo este término como habíamos dicho al principio era omega al cuadrado es la frecuencia de oscilación al cuadrado por lo tanto omega nos va a quedar como g sobre rho en raíz cuadrada por definición el periodo va a ser 2pi sobre omega por lo tanto al momento de reemplazar el periodo nos va a quedar como 2pi por la raíz de rho sobre g y esa sería la expresión y el fin de este ejercicio en particular estamos organizando clases particulares individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir evaluando en la clase lo pueden hacer un abrazo grande y muchos éxitos